Hola amigo, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Bienvenido a la clase número 21 de este curso de español. Y en esta clase número 21 vamos a continuar con la historia del gato mexicano Antonio, la jirafa finlandesa Rita, el hipopótamo japonés Hiroshi, la mafia japonesa, la mafia rusa asiática, etc. Perfecto. Entonces, el gato Antonio y la jirafa Rita van de Helsinki a Tokio para encontrar el cuadro del gato pintor famoso Mienet que está en la cima del monte Fucha. En una cueva, en la cima del monte Fucha. Y el gato francés Mienet contrató a la jirafa Rita para encontrar el cuadro famoso que desapareció del museo de Berlín porque el león Takeshi de la mafia japonesa robó el cuadro. Y ahora el cuadro está en la cima del monte Fucha. Perfecto. Entonces, después de ir de Helsinki a San Petersburgo, San Petersburgo a Moscú, de Moscú a Vladivostok en el tren transiberiano y de Vladivostok a Tokio haciendo esquí acuático, el gato Antonio y la jirafa Rita finalmente llegan a Tokio. Y el gato Antonio y la jirafa Rita esconden las muñecas matrioscas que compraron en San Petersburgo para el hipopótamo Hiroshi. El hipopótamo Hiroshi encuentra las muñecas matrioscas y esconde las cinco muñecas matrioscas en la ciudad de Tokio con cinco pistas diferentes. Perfecto. Y la primera muñeca con la primera pista está en un templo famoso de Tokio. Y la primera pista dice que el cuadro del gato pintor famoso Mionet está en un lugar famoso de Tokio. Perdón, en un lugar famoso de Japón, de Montefuji, un lugar famoso de Japón. Perfecto. La segunda muñeca con la segunda pista está en el color rojo del semáforo. En un semáforo de Tokio. El color rojo en un semáforo de Tokio. Perfecto. Y la segunda pista dice que el cuadro del pintor Mionet está en un lugar con nieve. Con nieve, snout. Con nieve. Perfecto. Muy bien. Después, la tercera muñeca matrioscas está en una estatua de Buda en un parque de Tokio. Y la tercera pista dice que el cuadro del pintor famoso Mionet está en una cueva. En una cueva. Perfecto. Muy bien. Y pregunta número uno de la clase número veintiuno. ¿Dónde está la cuarta muñeca matrioscas con la cuarta pista? Pregunta número uno. ¿Dónde está la cuarta muñeca matrioscas? Y pregunta número dos. ¿Cuál es la cuarta pista para encontrar el cuadro famoso del pintor famoso Mionet? Pregunta número dos. ¿Cuál es la cuarta pista para encontrar el cuadro? Perfecto. Y pregunta número tres. ¿Dónde está la quinta muñeca matrioscas con la quinta pista? Y pregunta número cuatro. ¿Cuál es la quinta pista para encontrar la quinta y última pista? Quinta y última pista para encontrar el cuadro famoso del gato pintor Mionet. Perfecto. Muy bien. Pero, vale. Pero, el gato Antoni y la girafarrita tienen otro problema. El problema es que la mafia rusa asiática también, ojo, también sabe que el cuadro del famoso pintor Mionet está en Japón. La mafia rusa asiática no sabe que el cuadro está en una cueva en la cima del monte Mionet, claro. Pero, la mafia rusa asiática sabe que el cuadro del famoso pintor Mionet está en Japón. Porque la mafia rusa asiática también tiene un espía en la mafia japonesa. Perfecto. ¿Y quién es el espía de la mafia rusa asiática en la mafia japonesa? El gorila Iko. Perfecto. El gorila Iko. Muy bien. Y el gorila Iko y la mafia rusa asiática se comunican con plátanos voladores. Plátanos voladores. Plátanos muy especiales que el gorila Iko utiliza para comunicarse con la mafia rusa asiática. Perfecto. Son plátanos voladores con mensajes, con pistas también para encontrar el cuadro famoso del pintor Mionet. El hipopótamo Hiroshi se comunica con Antonio y Rita con muñecas matrioscas con pistas. Y el gorila Iko se comunica con la mafia rusa asiática con plátanos voladores, con mensajes, con pistas también. Perfecto. Y pregunta número 5 de la clase número 21. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién encuentra? No, perdón. ¿Quién descubre? ¿Sí? ¿Quién descubre antes, antes, before, quién descubre antes dónde está el cuadro del famoso pintor Mionet? Y la mafia rusa asiática sabe que el cuadro está en Japón, porque el cuadro es muy importante. ¿Sí? Muy importante en la historia. ¿Sí? En la historia. Porque el famoso pintor francés Mionet, el gato, escondió, escondió, el mapa de un tesoro en el cuadro. ¿Sí? En el cuadro que se llama el gato arquitecto. Perfecto. Y el mapa de un tesoro que está en un país de África. ¿Sí? ¿En qué país de África? En Angola. Perfecto. Muy bien. Sí. Hablaremos, 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 ¿no? Once again, future, ¿no? Like past, future. So, hablaremos, uy, nosotros, nosotros, uy, nosotros. Hablaremos del tesoro de Angola, del mapa del tesoro, del tesoro de Angola en el futuro. Ahora, lo más importante es encontrar el cuadro del famoso pintor Mionet que está en una cueva en la cima del Montefiore. Perfecto. Muy bien. Esta es la clase de hoy, ¿sí? Vamos a repetir, 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 y vamos a repetir un poco, un poco la historia y las preguntas de la clase número 21. Exacto. Bueno, pues el gato Antoni y la jerafa Rita llegan a Tokio, ¿sí? Y esconden las muñecas matrioscas en el zoo de Tokio, en el zoo de Tokio, para el hipopótamo Hiroshi. El hipopótamo Hiroshi esconde cinco matrioscas con cinco pistas en Tokio, en la ciudad de Tokio. ¿Sí? La primera muñeca matrioscas está en un templo famoso de Tokio y la pista dice que el cuadro está en un lugar famoso de Japón. La segunda matrioscas está en el color rojo de un semáforo de Tokio y la pista dice que el cuadro del pintor Mionet está en un lugar con nieve. Snow, con nieve. Perfecto. Muñeca número tres. Está en una estatua de Buda en un parque de Tokio y la pista dice que el cuadro está en una cueva. Perfecto. Y pregunta número uno de la clase número 21, la clase de hoy. ¿Dónde está la cuarta muñeca matrioscas? Pregunta número dos. ¿Cuál es la pista de la cuarta muñeca matrioscas? La cuarta pista. Perfecto. Pregunta número tres. ¿Dónde está la quinta y última muñeca matrioscas? Y pregunta número cuatro. ¿Cuál es la quinta pista? La quinta y última pista que está en la quinta muñeca matrioscas. Perfecto. Y bueno, la mafia rusa asiática también sabe que el cuadro del famoso pintor Mionet está en Japón y la mafia rusa asiática también quiere encontrar el cuadro famoso porque es un cuadro importante en la historia. Porque el famoso pintor francés Mionet escondió el mapa de un tesoro un tesoro, ¿sí? Un tesoro en el cuadro. El mapa de un tesoro que está en Angola. El tesoro está en Angola. Perfecto. Pero hablaremos en el futuro del mapa y del tesoro. Perfecto. Muy bien. Y la mafia rusa asiática tiene un espía en la mafia japonesa que es el gorila Iko que se comunica con la mafia rusa asiática con plátanos voladores, con mensajes. Perfecto. Y pregunta número cinco de este vídeo. ¿Quién descubre antes dónde está el cuadro famoso? ¿La mafia rusa asiática o Antonio y Rita? Perfecto. Es importante para la historia. Perfecto. So, yeah, this has been the lesson for today. And I hope you enjoyed it. And don't forget to submit your answers after the video. And, yeah, like I said before, we'll go for around nine more lessons. All right. So, we have around 30 lessons with this story. And we'll, you know, we'll start a new story with a slightly different approach after lesson number 30. All right. And it's going to be the same, like the same format, but slightly different approach. So, yeah, like I said, hope you enjoyed this video. And I wish you a good day, whatever you might be. And I'll see you in two days for lesson number 22. All right. So, yeah. Peace and have a good day. Bye-bye.